DJ Ricardo Salazar Te siento Y no siento todo dentro de mí Es como un cambio Que me lleva en un mundo de agua o de fría Donde ni el tiempo ni el espacio Me separan de tu amor Te quiero Te siento Te quiero Y no siento todo dentro de mí Te siento Te siento Y no siento todo dentro de mí 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 Sueño que me lo das Y no siento todo dentro de mí Bésame Me estoy bañando Agua fresca está entrando en mí Amor Agua fresca está entrando en mí Agua fresca está entrando en mí Estando todo dentro de mí No siento Antes de mí Lo siento Y lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Te haré estremeciar Un abrazo de beso Te siento obligada a querer Tócame Un abrazo de beso Te apostaré por todo mi ser Descubrirás que son 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 Cuando tus manos Tocan Aunque tú La flor de tu cuerpo Tócame Trance is awareness It is consciousness Trance is awareness It is consciousness Trance is awareness 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.